1 a la mañana bueno muchachos miren aquí vamos en el proceso de repasar el kayak la captura uy jala duro uy posiblemente sea un pavoncito por fin una pesca uy uy pesca muchachos pesca a laburo que es buenos días amigos de pesca amigos venga socio para acá bueno muchachos queríamos dar una sorpresa algo nuevo para el canal algo que va a cambiar un poquito la forma de pescar y créanme que se vienen muchas nuevas aventuras porque vamos a tener acceso a una cantidad de caños increíbles gracias a miren estos dos kayak que adquirimos fue una odisea una odisea porque primero sucedió un accidente donde venía en el carro que venía se volcó la transportadora lastimosamente no no nos quiso responder entonces el kayak uno de los kayak quedó prácticamente destrozado llamamos al fabricante dijeron que no tenía arreglo estuvimos preguntando por todos lados nadie se comprometía a arreglarlo porque decían que no tenía arreglo pero entonces a nosotros los colombianos y más cuando uno sufre por conseguir las cosas nos logramos arreglar miren muchachos ahí le hicimos un arreglo a este kayak increíble prácticamente está rajado desde la mitad desde allá desde el otro lado de la esquina hasta la mitad por debajo lo conseguimos arreglar lo impermeabilizamos y bueno muchachos ahí les vamos a mostrar el proceso les vamos a ir mostrando un poquito el proceso el proceso cómo fue la arregladita la arregladita fueron tres días de trabajo muchachos una noche comenzamos desde las nueve de la mañana hasta el otro día a las cinco de la mañana para poderlo terminar rápido porque créanme que tuvo muchísimo trabajo y fueron dos noches más o menos de seis horitas de trabajo entonces hagan cuenta muchachos porque la verdad fue mucho el sufrimiento y más el sufrimiento por no conseguir y que se vayan a perder las cosas entonces no usted sabe que toca hacerle con toda entonces bueno muchachos perdí la tapita de acá se dañó un portacañas pero bueno muchachos aquí estamos gracias a dios pudimos solucionarlo y nos vamos de pesca queremos que nos vaya bien hoy en la pesca porque vamos a ir a hacer un recorrido que nadie ha hecho nadie ha hecho sí señor entonces vamos a ir a a conocer más caños de aquí del Guayare entonces buenas pescas muchachos bueno muchachos estos son los callas esta era la sorpresa pero la sorpresa la tuvimos nosotros porque hubo un accidente y uno de los dos se dañó ya estamos con el socio tratando de repararlo llamamos al fabricante dijeron que no tenía solución que no se podía reparar y pues ya es la astucia de nosotros los colombianos porque somos todos los colombianos los que nos ingeniamos las cosas para que nos funcionen en este caso para poder repararla miren bueno muchachos yo les explico vea el roto de esto venía venían en un camión y el camión se fue a bote se asiento y pues lamentablemente la empresa no nos quiso responder entonces pues nosotros nos tocó hacer una inversión en esto pues nos endeudamos sí entonces no podemos dejar perder este calle porque porque nos nos valió harto y aparte de eso el esfuerzo que hemos hecho entonces se nos rompió desde acá viene acá todo este roto vea miren muchachos todo el roto que tiene y por la parte de abajo también está está todo averiado está todo roto está todo roto por ahí le hicimos un hueco por ahí en la punta está está hundido todo esto acá todo eso está hundido ya lo pudimos bueno organizar casi casi perfecto entonces bueno muchachos ahí van este trabajo y le vamos cogiendo amor y ahí le vamos cogiendo un poquito más de amor a la pesca y a lo que uno consigue porque uno sufre mucho para conseguir las cosas y más que le toca sacar uno del bolsillo de uno para poderlas conseguir es más sufrimiento entonces ahí estamos muchachos esperamos que nos quede bueno vamos a ver si nos funciona porque no queremos la verdad perder perder la inversión de este calle entonces bueno vamos a ir mostrando bueno muchachos miren aquí vamos en el proceso de repasar el kayak el kayak acidentado miren como quedó entonces este pedazo así lo dañamos nosotros para poder repararlo por dentro ahí vamos ahí estamos con una mallita y con un cautín derritiendo y enterrando la forma y después le ponemos una cinta metálica bueno eso es acero una cinta de acero no lámina de acero es que es cinta de acero pero primero que todo una una cinta asfáltica así que es para que no haya filtraciones en este remiendo entonces se pone eso se refuerza con esta acero para que no se abra y de ahí volvemos y le ponemos otra cinta asfáltica porque por los remaches por estos se filtra el agua entonces le ponemos eso y listo solucionado más amor más amor a la pesca todavía este muchacho aquí estamos que estamos haciéndole haciéndole esta vaina así podemos hacer una pesquita mañana entonces ahí estamos vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí estamos con el socio, ya terminando, ultimando detalles, mire. Aquí nos tocó romper para regresar acá abajo, que está a todo doblado. Aquí ya sigue lo último que es remendar este pedazo. Aquí ya le metimos las platinas, todo, por el lado de allá también, ya quedó todo selladito. Y bueno muchachos, ahí seguimos con este trabajo muy, muy laborioso. Y acá, pues, los dos camellando para tratar de sacar este calle. Bueno muchachos, parece que hemos terminado. Son las 5 y 9, domingo 6. Y con el socio. ¿Desde ayer a qué hora? Desde ayer yo comencé con... Yo comencé en la mañana, el socio vino en la tarde. Y es lo que ya le habíamos hecho dos días antes. Como ya cuatro horitas más o menos en la noche. Y bueno... Al parecer, ya quedó todo. Mañana va a hacer la prueba. O sea, hoy domingo no, mañana lunes. Ahí estamos con ganas de nada. Entonces vamos a ver muchachos. Entonces, pendientes porque se viene el videíto de la pesca después de haber arreglado el callar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bueno muchachos aquí seguimos en esta aventura los paisajes son increíbles acá uno dentro de la selva mire allá hay una vaca y por allá está el socio otra vez metiendo al calle al agua porque iba a venir a pie porque le daba le daba la vaina de que no puedo subir a remo pero yo voy subiendo a remo entonces por allá viene el socio y esto es muy bacano muchachos esto ya es otra voz aunque en estos momentos no hemos acabado nada pero créanme que o sea que la alegría de uno poder entrarse por acá y mirar, conocer es algo muy 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 bacano entonces bueno muchachos vamos a salir nos vamos para otro lado vamos a buscar otro caño y vamos a ver si allá tenemos más suerte entonces vamos de salida bueno muchachos aquí estamos con el socio ya en otro cañito a ver si vamos por allá una lagunita en el anterior si definitivamente no hubo nada estaba muy crecido igual acá todavía está crecido mire muchachos ahí como la parte oscura bueno como café es todo lo que ha bajado es todo lo que ha bajado el caño la laguna el río porque todo eso lo afecta el río la creciente que hubo entonces bueno aquí vamos con el socio allá adelante y vamos ensayando por este cañito vamos a ir a la laguna a ver si de pronto podemos hacer una captura ahí pendiente muchachos a ver cómo nos va la captura uy jala duro uy posiblemente sea un pavoncito uy jala durísimo qué será qué será mucho caribe uy muchachos uy esto es mucha palanca de caribe uy no 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 uy no 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 uy este si es mucho caribe muchachos ay dios uy no 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 yo no saqué la pinza uy muchachos ese si es mucho caribe tan grande miren eso tiene una cuarta más de una cuarta muchachos uy no es mucho caribe tan grande bueno muchachos este caribe lo va a llevar porque la señora de la finca nos los encargó ay este está este está pasado bonito muchachos entonces me lo voy a llevar ya lo voy a soltar y lo echo ahí en el baulcito y me lo llevo ay qué buena captura mucho caribe tan gigante bueno voy a pausar el video un momentico ya les muestro bien el pescado bueno muchachos mire el caribe sí el caribe que acaba de sacar mire eso como es de ancho ay esto si es tan espero una elegancia primer pesca en el calle muchachos ah bueno lo voy a soltar pues ya lo la señora pues ya lo la señora ay se soltó ay se soltó ay por fin una pesca ay 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 un agujetote ay dios santo por fin mire muchachos El agujeto que acabé de capturar Casi que no puedo Hasta que se va Ay Dios Bueno Yo creo que no es necesidad la pinza Ay Miren muchachos tan bonito el agujeto Uy esa cola tan hermosa Miren amigos tan bonito el agujeto que acabé de capturar Miren esa cola tan hermosa Mírenla Mírenla Muy bonito Y este si lo voy a liberar Porque resulta y pasa que por ahí nos contaron que Cuando se creció el río Murieron muchos de estos Y murieron muchos pavoncitos o tucunares Entonces pues Nada más pesar todavía Entonces Pero ahí si no se pudo hacer nada porque ya Fue por el invierno Entonces este lo voy a liberar Aquí va Y Se fue el agujeto Bueno bueno muchachos Y el socio va por allá Por allá va el socio Vamos a ver Ahí estamos en esta pesquita Pesca muchachos pesca I Vea que es Jalaburo que es Que es Que es Jalaburo Que es Uff 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 Caribote Venga para acá amigo Súper caribe Muchachos A ver Miren muchachos Mi primera capturita del día Un don caribe Está grande Bueno muchachos Este caribe Pues La señora De donde Dejamos el carro Donde traíamos los calles Nos encargó Un caribito Y pues El otro Lo regalamos allá Un señor El que sacó el socio Lo regalamos allá Un señor Este posiblemente Se lo voy a regalar A la señora De la finca Se lo va a llevar Muchachos La pesca Se está poniendo buena Eso dicen Que después de que Después de que Después de que Llueve Ahorita nos cayó Un aguacero Grandísimo Dicen que Después de que llueve La pesca Se pone Pone buena Muchachos Este es el caribe Que acá Dejadlo por acá Si lo alcanzan A ver ahí Bien Uy Está grande Llevaselo a la señora Bueno muchachos Ya se acaba Este día de pesca Estrenamos los kayaks Fue un Concierto de remo Muy muy elegante Allá va el socio Va cansado Llovió Escampó Volvía a llover Se nos fueron Muchos 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 Peces Se nos fueron Estaban afilando Muy muy bacano Pero Lastimosamente No pudimos Sacar más Esas fueron Las capturas Que hicimos Y bueno muchachos Ya saben Buenas pescas Y allá va el socio Mira Hasta una próxima aventura Muchachos Subtitulado 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.